hola vamos con este hornazo muy típico de salamanca especialmente para el lunes de aguas aunque hay muchas otras versiones en otras zonas es una súper empanada de carne muy energética como veis lo primero que hacemos es poner en un bol todos los ingredientes primero ponemos el agua tibia y la levadura fresca y la disolvemos bien con la levadura disuelta añadimos el resto de ingredientes la harina los huevos la sal la manteca de cerdo que esto es muy característico de este súper pastel de carne y el aceite de oliva ya veis que nos ayudamos de la chef sense lo mezclamos todo bien y lo amasamos durante unos 15 minutos espolvoreamos la encimera con harina una vez amasado vamos a hacer las porciones para la base y para la tapa cortamos dos mitades iguales luego nos sobrará para la tapa y usaremos el sobrante para decorar formamos dos bolas las cubrimos con papel film y las vamos a dejar fermentar una horita en un lugar más bien cálido pasado ese tiempo ponemos una de las dos porciones sobre papel de horno y la extendemos el grosor dependerá de si os gusta más panarra o menos panarra haremos unos 3 milímetros de alto más o menos ponemos la masa sobre una bandeja de horno incorporamos el relleno una base de jamón después el chorizo y finalmente el lomo adobado hay quien pone el lomo curado a mí me gusta más esta versión vamos ahora extender la tapa espolvoreamos con harina para que no se nos pegue a la encimera y extendemos con el rodillo cortamos teniendo en cuenta el tamaño de la base cubrimos presionamos bien y cerramos haciendo una espiral pinchamos con ayuda de un tenedor y después añadimos la decoración vamos a cruzar unas tiras de masa que hemos hecho con el sobrante de la cubierta cortamos las partes que se nos salgan y finalmente pintamos con huevo batido lo metemos en el horno que está a 250 grados con calor arriba y abajo y lo vamos a dejar unos 40 minutos los 10 primeros minutos con calor arriba y abajo y después con calor solo abajo y pasado ese tiempo ya lo podemos retirar dejamos reposar hasta que se enfríe y esto nos aguanta tres o cuatro días vamos a hacer una porción y a la mesa bueno de momento ya vemos que me ha quedado muy panarra con muchísimo pan igual debería hacerlo más fino pero realmente esto es un bocadillo ahora mismo y nada voy a probar predomina predomina el pimentón claro lleva el adobado lleva el chorizo jamón no he cogido mucho el pan está un pelín soso pero con la mezcla del resto de ingredientes tipo ya os digo como un bocadillo se integra y queda equilibrado el pan al tener aceite y manteca conserva ese crujiente y esa característica tan común cuando usas grasas que es que se desmiga que es poco elástico está bien está bueno ahora he cogido más lomo más carne la verdad es que es potente esto es para para pasear las cabras durante horas y tener energía de sobra dura unos cuatro días y bueno es para compartir claro que vaya bien hasta luego y bueno